Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos muy bien por casa. Mi nombre es Estefany Rojas y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PROMPERÚ al segundo webinar de la Ruta de la Competitividad Turística. Este programa está liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y en esta ocasión hablaremos sobre las medidas legales desarrolladas por el gobierno dentro del estado de emergencia por el COVID-19. En el webinar de ayer tratamos acerca del contenido del contexto tributario y financiero y hoy día hablaremos sobre las medidas corporativas y laborales. El objetivo de este webinar es darles información clave sobre las herramientas legales disponibles en la coyuntura actual, pues solo informados podremos tomar mejores decisiones. Quiero pedirles por favor que apaguen sus micrófonos para que el audio no se filtre durante la ponencia. Así mismo, por favor, tengan mucho cuidado y no activen sus cámaras ni compartan sus pantallas ya que interrumpe la exposición. Además, les recomiendo usar auriculares para tener una mejor experiencia de audio. Ahora les doy pase al señor Eric Valderrama. Él es representante del estudio de Abogados Moore, quien será el poderador del webinar. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy a la segunda parte de nuestro webinar. Tal y como lo mencionó Stephanie, el día de hoy vamos a trocar dos bloques muy importantes. En la primera parte vamos a hablar sobre todas aquellas medidas que se han dado en el gobierno para poder mitigar la situación de emergencia que se ha generado en el sector turismo desde el punto de vista contractual. Vamos a comentar las principales herramientas legales que tienen desde el punto de vista de los contratos civiles, las relaciones que tienen con sus proveedores, así como aquellos contratos que puedan tener vigentes al día de hoy con el Estado. En la segunda parte de nuestra presentación, que está a cargo la doctora Patricia Com, hablaremos de todas aquellas medidas laborales que se han venido dando por esta situación de emergencia y aquellas que puedan ser resultables aplicables a nuestra industria. Dicho esto, por favor voy a reforzarlo mencionado por Stephanie. Durante la presentación les agradeceré muchísimo que puedan tener los micrófonos apagados, que tengan las cámaras apagadas y sobre todo, por favor, que evitemos compartir pantalla. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Voy a darle paso a la doctora Karina Quinde para que pueda iniciar con su presentación. Buenas tardes. Les saluda Karina Quinde. El día de hoy explicaremos las disposiciones ordenadas por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado en referencia a los contratos vigentes, a procedimientos de selección y actos de su competencia. Asimismo, les mencionaré algunas situaciones contingentes que podrían presentarse durante y después del periodo de la emergencia nacional. Y finalmente les explicaré brevemente algunos alcances respecto a los contratos civiles. Ahora bien, como es de conocimiento público, la declaratoria de emergencia es una situación o un evento de fuerza mayor que ha afectado fuertemente al sector turismo y la crisis es innegable. La disposición del aislamiento social obligatorio y el cierre temporal de las fronteras han implicado reprogramaciones, suspensiones, cancelaciones de vuelos, de paqueterías turísticas contratadas, cancelaciones de reservas en hoteles, cancelaciones de eventos y, en consecuencia, se ha dado una paralización al 100% de las actividades del sector. Ello ha traído consigo problemas en materia laboral, lo cual veremos en el siguiente bloque. También problemas tributarios y financieros, para lo cual el gobierno ha dictado una serie de medidas y beneficios que ya fueron explicados el día de ayer. Y por último, hay un tema que es problemas contractuales, tanto a nivel civil como con los contratos con el Estado. Iniciaremos comentando lo referido a las contrataciones con el Estado y qué es lo que ha dispuesto OCE al respecto. Bien, en un primer momento lo que ha dispuesto OCE es la suspensión de los plazos hasta el 26 de abril del 2020. Hay que tener en cuenta que este plazo puede ser prorrogado en función a la prórroga que se dé al Estado de Emergencia Nacional. ¿Qué se suspende? Se suspende el inicio y trámite de todos los procedimientos administrativos, recursos de apelación, emisión de pronunciamientos, gestiones ante el Registro Nacional de Proveedores u otros actos que sean de su competencia. Por ejemplo, si es que se inició un trámite de inscripción ante el RNP, este se encuentra suspendido hasta el día 26 de abril. Otro aspecto u otro plazo que se ha suspendido es el cómputo de los plazos de los procedimientos de selección convocados con anterioridad al 16 de marzo. Todas las etapas del procedimiento van a quedar en stand-by y esto tiene que reflejarse a través de la plataforma de el SEACE. Una tercera suspensión es respecto al cómputo de los plazos para perfeccionar los contratos que deberían suscribirse. Nos encontramos ante el escenario que se otorga la buena pro, esta queda consentida y comienza a transcurrir el plazo de los 8 días para presentar los documentos para perfeccionar el contrato. Este plazo también ha quedado suspendido hasta el 26 de abril. Y por último, se da la suspensión de la convocatoria de todos los procedimientos de selección. Estas disposiciones tienen una excepción, lo cual está referido a la emergencia sanitaria. Si hay algún procedimiento que busque conseguir algún fin o obtener o conseguir alguna prestación o algún bien para atender la emergencia sanitaria, estas disposiciones que he mencionado no aplicarían. Una segunda disposición que dio OCE se encuentra referida a la situación de los contratos vigentes. Y nos vamos a referir en específico a los contratos de bienes y servicios porque son los tipos de contratos que brinda el sector turismo. Entonces, lo primero que menciona es ¿cuáles son las alternativas que tienen para el caso de contratos de servicios y bienes que no puedan ejecutarse durante el estado de emergencia? En este caso tenemos dos alternativas. Por un lado, el contratista va a poder solicitar la ampliación del plazo del contrato. Y por otro lado, las partes, es decir, la empresa y la entidad van a poder acordar la suspensión del plazo de ejecución hasta que termine la situación de fuerza mayor. Es decir, el contrato no ha concluido, el contrato se mantiene vigente, simplemente se suspende el plazo de ejecución. Una tercera disposición es ¿qué sucede en los contratos que sí pueden ejecutarse durante el estado de emergencia? Para este supuesto, la entidad o la normativa ha previsto que la entidad debe comunicarse constantemente con el contratista por medio de un correo electrónico para no ir en contra de las disposiciones de aislamiento social obligatorio. Entonces, estas coordinaciones tienen que hacer para poder concretarse las prestaciones a cargo del contratista. Entonces, o en conclusión, para los contratos que no pueden ejecutarse durante el estado de emergencia, se permite la ampliación del plazo o la suspensión del plazo de ejecución. Y para los contratos que sí pueden ejecutarse, se verá mantener constante comunicación entre la entidad y la empresa para poder llevar a cabo las prestaciones. Bien, por otro lado, es importante tener en cuenta o considerar lo siguiente. La normativa habilita al contratista a requerir la suspensión del plazo de ejecución, pero no habilita a requerir la resolución del contrato. Es decir, si durante el estado de emergencia no puedo ejecutar las prestaciones a cargo, no es que yo por esta situación pida resolver el contrato, sino lo que puedo pedir es suspender o ampliar el plazo como mencionamos anteriormente. Otro aspecto a considerar se encuentra referido a las cartas fianzas o a las garantías de fiel cumplimiento. Y aquí es importante identificar o tener en cuenta dos términos, plazo de ejecución y plazo de vigencia. Plazo de ejecución corresponde al periodo en el cual la empresa se encuentra obligada a ejecutar la prestación. Y el plazo de vigencia corresponde al periodo comprendido desde el día siguiente de suscrito al contrato hasta tener la conformidad y el pago. Les pongo un ejemplo práctico. Se contrata para prestar un servicio de organización de un evento. El evento se va a realizar del 20 de abril al 24 de abril. Se suscribe el contrato hoy. El plazo de vigencia del contrato va a ser desde el 18 de abril hasta cuando me den mi conformidad y mi pago. Y mi plazo de ejecución va a ser 20 al 24 de abril. Es decir, el plazo de vigencia del contrato va a englobar a englobar al plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que es obligación de la empresa mantener la carta fianza o la garantía de fiel cumplimiento vigente durante todo el tiempo comprendido desde el día siguiente de suscrito al contrato hasta que me otorga mi conformidad y pago. Es decir, durante todo el plazo de vigencia del contrato con independencia de cuál fuere el plazo de ejecución. Entonces, si se suspende el plazo de ejecución, no implica que la garantía o la garantía de fiel cumplimiento debe estar suspendida, sino que ésta debe mantenerse vigente. Bien, un tercer punto a considerar es lo referido al personal clave. La normativa exige que la empresa cumpla con prestar o con ejecutar sus prestaciones según lo ofertado. Y esto implica cumplir con el personal clave ofertado. Excepcionalmente, se permite que la entidad autorice el cambio o el reemplazo de este personal clave, ya sea por muerte, por enfermedad, o porque este personal ya no va a poder continuar en la empresa ejecutando la prestación. Entonces, la empresa tiene que analizar si es que va a poder continuar o si en su staff todavía cuenta con el personal clave que ofertó. Caso contrario, éste tendría que ser reemplazado y se debe solicitar la autorización por parte de la entidad. Un cuarto aspecto a considerar es qué sucede o qué pasa cuando las compañías deciden cesar con sus actividades o deciden no continuar con sus operaciones de manera definitiva. En este caso, podría acordar con la entidad la resolución del contrato por causas no imputable a ella con la finalidad de no verse inmersa en una causal de incumplimiento que se habilite a una resolución y a un posterior inicio de un procedimiento sancionador. Otro punto a considerar es respecto a los contratos de eventos. Cabe la posibilidad que las entidades soliciten la reprogramación de un evento contratado y la nueva fecha no puede ser impuesta a la empresa debido a que ésta tiene que realizar todas las gestiones correspondientes para asegurar que el evento se pueda realizar. es decir, tiene que ver si hay disponibilidad de locales, si hay disponibilidad de restaurantes, si hay disponibilidad de los ponentes, de los conferencistas o de todos y cada uno de los conceptos que implique el servicio que vas a prestar. Entonces, la reprogramación no va a ser una imposición, la reprogramación y la indicación de la nueva fecha no va a ser una imposición de la entidad, sino que va a ser producto del acuerdo, de la conversación entre las partes, lo cual va a implicar una modificación en el contrato. Ahora, también es importante tener en cuenta que cabe la posibilidad que la entidad decida cancelar y ya no realizar alguna vez un evento en caso desaparezca la necesidad de realizarlo y en ese sentido la entidad puede resolver el contrato sustentándose en fuerza mayor. Ahora, si el contratista considera que esta resolución no corresponde o no debió darse, el contratista tiene habilitados los mecanismos de solución de controversia para poder resolverlos. Y finalmente, ¿qué pasa con los paquetes turísticos o vuelos que no se han realizado? Aquí tendríamos que mirar y voltear a revisar lo que dicen los términos de referencia que conforman las bases integradas del proceso que dieron lugar al contrato. En términos generales, es la regla general que siempre se establezca que la entidad va a reconocer el pago de la tasa administrativa que las halolíneas le pueda cobrar a la empresa. Y esas son algunas de las situaciones contingentes que he tratado de explicarles y algunos aspectos que puedan considerarse respecto de los contratos que se han suscrito con el Estado. Ahora pasaremos a la segunda parte que está referida a los contratos civiles. Muchos cuestionamientos surgen en cuanto a qué sucede con los contratos de índole civil, qué sucede con mis contratos de arrendamiento, con mi contrato de prestación de servicios. Bien, como ya lo hemos comentado, la declaratoria del estado de emergencia es un evento de fuerza mayor, es un evento extraordinario, lo cual puede afectar la ejecución de las obligaciones de una o de la otra de las partes. Es decir, esta situación puede generar que alguna de las partes no cumpla la prestación, pero este incumplimiento no va a ser por causas atribuibles a alguna de las partes y no va a generar la responsabilidad. Ahora, para yo poder determinar qué sucede con mis contratos, lo primero que tengo que ir a revisar es lo estipulado en mis contratos, qué se ha regulado en ellos y en caso no se haya regulado nada al respecto, vamos a la norma. ¿Y cuál es? Es el código civil. Y en el código civil se han previsto una serie de escenarios. Por ejemplo, el primero es que el contrato se va a resolver en caso que el periodo de duración del estado de emergencia sea mayor al plazo del contrato o que en el caso del cumplimiento de las obligaciones luego de concluida este estado de emergencia ya no sea de legítimo interés para las partes. Por ejemplo, si contrato a una persona para realizar la supervisión de un evento y si por la cuarentena o por el estado de emergencia se canceló la realización de este evento ya no hay interés de contratar ese servicio de supervisión. Por lo tanto, puedo llegar a la resolución del contrato. Bien, otro supuesto previsto por el Código Civil indica que el contrato se resolverá en caso que por el periodo de emergencia una o ambas partes solo puedan ejecutar parcialmente sus obligaciones y de la otra parte no haya ese interés de recibir un cumplimiento parcial. ¿No? Entonces, lo primero que se va a dar es acordamos. Como el contrato es un acuerdo entre las partes y va a primar lo que las partes acuerden, en cada situación en específico lo primero que se tiene que hacer es conversar con la contraparte para ver qué es la mejor solución al caso específico. Un ejemplo que les puedo dar es el caso de un contrato de suministro. Si tengo un contrato de suministro por un año, ¿no? Lo inicié en enero. En enero cumplí, en febrero cumplí, en marzo cumplí mitad de mes, en abril no he cumplido, en mayo posiblemente no pueda cumplir y todo se reactive a partir de junio. A modo general, mi contrato de suministro lo estoy cumpliendo parcialmente. Va a depender de la contraparte si ese cumplimiento parcial le es suficiente y podemos llegar a negociar una contraprestación o algunos ajustes al contrato y de no serlo y de no lograr una negociación podemos dar por resuelto el contrato, ¿no? Entonces, los supuestos o como se regulen o como se, el tratamiento que le tengo que dar a mis contratos, todo va a depender de lo que he regulado en el mismo y si no, voy a poder acordarlo entre las partes y si no llevo un acuerdo, puedo aplicar la norma que es el código civil. Entonces, un segundo punto en cuanto a los contratos civiles o la siguiente interrogante que podría surgir es, ¿qué procedimientos puede seguir mi empresa si necesita realizar comunicaciones y estamos en un momento de aislamiento, estamos en un momento de estado de emergencia que no podemos o no tenemos el libre tránsito, está restringido, ¿no? Entonces, en ese supuesto, siempre que no se haya pactado en contrario, es viable la notificación de documentos entre las partes a un domicilio electrónico, es decir, a una dirección de correo electrónico y va a considerarse válido desde el momento que esa comunicación llega a la bandeja de la otra parte, ¿no? Entonces, como les digo, los contratos, en los contratos va a requerir el acuerdo entre las partes, ¿no? El contrato es un acuerdo de voluntades y de las partes y el primer fin para revisar va a ser lo que dije en mi contrato, si no, acto seguido, reviso lo que me menciona el código civil. Eso serían más o menos algunos aspectos en tema del contrato civil. Perfecto, Karina, muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora a hacer las preguntas que hemos estado leyendo por el chat. La primera pregunta Melody Linares ha consultado ¿qué sucede si la carta fianza se vence durante el estado de emergencia? ¿Debe renovarse? La carta fianza debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la prestación, ¿no? Caso contrario, sería inmersa en un supuesto de ejecución de carta fianza. Si vence durante este estado de emergencia, lo que tiene que hacer el contratista es actuar de manera diligente y renovarla. Hay muchas entidades financieras que están trabajando y están brindando este servicio. Por lo tanto, el contratista debería acudir a renovar su carta fianza y presentarla ante la entidad. Perfecto. Manuel Rivera nos está preguntando y nos está pidiendo que por favor expliquemos un poquito mejor qué sucede en el caso de los alquileres. Bien, no existe una norma que regule el contrato de alquiler durante el estado de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe una como tal que es el código civil y el contrato. Como les mencionaba, el contrato es la base del acuerdo respecto del arrendamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si has alquilado algún local comercial? Lo que tienes que hacer es conversar con la contraparte y llegar a un acuerdo para ver si logramos una reducción de la contraprestación o quizás la exoneración del pago por los meses en los que no lo estás ocupando. Pero como menciono, esto siempre es un acuerdo entre las partes. Perfecto, clarísimo. Y ahí es importante, es muy importante destacar para todos que el caso de los alquileres de oficinas son una situación particular, ¿no? Porque es una situación que ha afectado a ambos lados, al propietario de la oficina y a las personas que alquilamos una oficina. Entonces, como es una situación que ha sido sui generis y está considerada como un evento de fuerza mayor, esto podría llevar a abrir la posibilidad de negociar directamente con el propietario y pedir algún tipo de descuento, rebaja o condonación por lo menos por algunos periodos, ¿no? Pero como bien lo ha mencionado Karina, todo esto es en negociación directa porque es una relación entre las partes. Perfecto. Karina, Lucero Núñez nos está preguntando ¿qué sucede si no se cuenta con el personal clave ofertado? Bien, tal como les mencionaba, por regla general se tiene que cumplir con el personal clave ofertado. Primer paso. Segundo paso, si ya no cuento con el personal clave, el ofertado, tengo que voltear a mirar si en parte de mi staff tengo algún personal que cumple con las características exigidas en los TDRs. De no ser así, me comunico con la entidad para explicarle esta situación y para explicarle que no voy a poder cumplir pero es un incumplimiento justificado. La entidad me podrá dar la opción de resolver el contrato por esta imposibilidad de continuar con mi obligación o quizás se podría solicitar una modificación del contrato que se prescinda de la prestación del personal clave. Perfecto. Karina, Amazon Word nos está consultando ¿qué pasará con los boletos aéreos adquiridos a las diferentes aerolíneas? Hay líneas aéreas que podrían estar en quiebra. ¿Hay algo que nos pueda proteger en ese caso? Bien, lo que sucede con el tema de las aerolíneas es que cada una de ellas está estableciendo sus políticas y sus procedimientos para efectuar devoluciones, cancelaciones o reprogramaciones. Ya eso depende de cada de cada política establecida en las empresas. Bonnie Linares consulta en el caso de una carta fianza y que tenga un saldo aún por vencer pero que este no esté siendo utilizado por la entidad ¿es posible renovar únicamente por el saldo del contrato? No, la carta o la garantía de fiel cumplimiento corresponde al 10% del monto del contrato y por ese monto se mantiene durante todo el plazo de vigencia. Janet Pavlich nos está consultando ¿cómo puedes renovar la carta fianza si las instituciones del Estado no están trabajando? ¿A quién se le hace llegar la carta fianza? ¿Hay algún mecanismo para poder trasladar esta decisión? ¿Y qué pasaría si el contrato vencía dentro de la cuarentena? Ya, a ver, primero la respuesta al tema de la renovación de las cartas fianzas las entidades bancarias están atendiendo esta solicitud de manera electrónica todas las comunicaciones son por correo electrónico y te emiten o te envían la carta fianza también en digital de esta misma manera se la puedes tú hacer llegar a la entidad porque siempre se maneja un correo de contacto con la persona que normalmente sueles tener comunicación para la ejecución del contrato ¿no? Entonces renuevas tu carta fianza de manera virtual y de esa misma manera se la haces llegar a la entidad para que tengan conocimiento de que la carta fianza ya está renovada una vez que esto se regularice la puedes ingresar de manera física y hay algunas pero también es importante tener en cuenta que hay algunas entidades que sí están habilitando su mesa de parte virtual y lo consideran como ya presentado ¿no? ¿Cuál sería la segunda pregunta? ¿Qué pasa si el contrato vence? Sí la segunda pregunta es ¿qué pasa si dentro del plazo de la cuarentena el contrato vence? Lo que pasa es que los contratos están quedando suspendidos el plazo de ejecución va a quedar suspendido Perfecto José Antonio Escarate nos consulta ¿no salió una norma que ampliaron la vigencia de las cartas fianzas? José Antonio entiendo que esta ampliación de las cartas fianzas es para todas las cartas fianzas en ejecución ¿es correcto Karina? Exacto Exacto No se ha ampliado el vencimiento sino se ha ampliado la ejecución de la carta fianza ¿cómo funciona esto en materia de contrataciones con el Estado? Se vence tu carta fianza y si no la has renovado te corren una comunicación para que en el plazo de tres días renueves caso contrario te la ejecuta Sí como les mencionaba lo que se ha quedado suspendido es el plazo de ejecución de la carta fianza más no de la renovación es decir si la carta fianza venció y no se renovó te daban un plazo para que puedas renovarla o si no se ejecutaba este es el plazo que ha quedado suspendido Karina nos están consultando ¿qué sucede con los contratos de agua luz y teléfonos? ¿están cobrando el mismo monto en el mes de marzo a pesar que las oficinas están cerradas? Se ha dado un decreto de urgencia en donde se dispone que podría darse el fraccionamiento de los recibos de luz utilizados en marzo y durante el estado de emergencia pero está todavía en implementación Perfecto Lucero Núñez nos pregunta si la entidad propone la reprogramación de un evento ¿es obligación del contratista aceptar la fecha? No la reprogramación de un evento va a depender o la fijación de la fecha del nuevo evento va a depender del acuerdo entre las partes la entidad no puede imponer la fecha ¿por qué? porque el contratista tiene que ver la disponibilidad para que se lleve a cabo este evento disponibilidad como mencionaba de local disponibilidad de restaurantes de ponientes de los sitios turísticos a los que tengan que visitar o cualquier concepto que incluya este servicio ¿no? entonces esta reprogramación va a ser producto del acuerdo entre las partes Mela Linares nos consulta si se nos es imposible renovar una carta fianza porque ya no tenemos solvencia económica ¿hay alguna situación que nos puedan evitar el que nos envíe en arbitraje o que se considere esto de fuerza mayor? me comenta si es que ya no tienen solvencia para renovar la carta fianza así es lo que pasa es que en ese caso tendría que darse una resolución por fuerza mayor indicando de que debido a las medidas o las declaratorias de emergencia ya no les es posible continuar con sus actividades perfecto Karina muchísimas gracias por haber absuelto las preguntas de las personas que las han realizado a través de esta presentación y ahora vamos a dar pase a la presentación laboral a cargo de la doctora Patricia Kohn muchas gracias Karina muchas gracias buenas tardes con todos les saluda Patricia Kohn abogada del área laboral en esta oportunidad voy a explicarles acerca de las medidas laborales que se han dictado en el presente estado de emergencia para reducir el impacto del COVID-19 en la economía peruana la exposición se encuentra dividida en dos partes en la primera se van a explicar las medidas establecidas desde la declaración del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio hasta el 14 de abril del 2020 y en la segunda parte se van a explicar las medidas laborales establecidas en el decreto de urgencia 038-2020 cuando se dictan las primeras medidas laborales el estado crea un grupo de trabajadores a fin de brindarles medidas de protección adicional este grupo de trabajadores son aquellos que se consideran dentro de un grupo de riesgo ya sea por factores como los que podemos ver en la presentación que son personas mayores de 60 años que cuentan con enfermedades cardiovasculares o algún otro supuesto de los que están ahí mencionados entonces para ellos se brindan unas medidas laborales especiales independientemente si trabajan o no para una empresa que brinda servicios esenciales la finalidad de dicha protección es evitar que se contagien pues si eso sucediera ellos presentan un cuadro de complicación que puede llevarlos hasta la muerte las medidas laborales que se dictaron en la primera parte del estado de emergencia y aislamiento obligatorio fueron la aplicación del trabajo remoto para aquellos que por la naturaleza de sus actividades puedan desarrollarlo en caso de que no puedan hacer de esta manera el trabajo se les deberá otorgar una licencia con goce de haber al día de hoy con la publicación del último decreto el 038 2020 se permite que en caso de que la empresa no pueda aplicar alguna de estas dos medidas se acuerde con el trabajador alguna otra solución como puede ser una reducción de salario un otorgamiento de vacaciones alguna medida que permita que el trabajador siga percibiendo remuneración además en el artículo 4 del último decreto podemos analizar que no se puede aplicar la suspensión perfecta para este grupo de trabajadores esto pasará a ser expuesto y desarrollado más adelante respecto a los trabajadores que no están dentro del grupo de riesgo el estado también estableció normas para su situación y señaló que si la empresa realiza actividades esenciales el trabajador está obligado a asistir a laborar salvo que se acuerde una licencia o vacaciones si la empresa no realiza actividades esenciales deberá aplicar las siguientes medidas lo como es el trabajo remoto la licencia con goce sujeta a compensación posterior en la primera parte del estado de emergencia solo se estableció la licencia con goce de haber sujeta a compensación más adelante se flexibiliza esta figura y se permite que las partes acuerden la forma de compensación y en caso de no llegar a un acuerdo la compensación iniciaba inmediatamente finalizado el estado de emergencia ahora bien antes de analizar las nuevas medidas dictadas el 14 de abril es necesario revisar otros aspectos laborales que han surgido en este estado de emergencia medidas económicas dictadas y modalidades de empleo de trabajo que han sido otorgadas por el estado para poder hacer frente a este estado de emergencia una de ellas es el trabajo remoto es importante conocer esta figura es importante conocer sus formalidades y las contingencias que se pueden presentar en ella toda vez que una vez que finalice el aislamiento obligatorio y cuando ya las empresas puedan volver a iniciar servicios esto va a ser de manera proporcional no va a ser de todos en un solo golpe sino que de manera proporcional aquellas actividades que puedan ya acudir al centro de servicios van a comenzar a brindarse entonces los puestos de trabajo que puedan seguir siendo brindados desde casa van a tener que realizarse a través de esta modalidad entonces ¿qué entendemos por trabajo remoto y cuánto tiempo puede durar? el trabajo remoto es una prestación de servicio subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo siempre que la naturaleza de las labores lo permita hasta el día de hoy esta modalidad puede ser aplicada mientras dure el estado de emergencia sanitaria declarada por el estado hasta el 9 de junio posiblemente sea ampliado este plazo a quienes no resulta aplicable el trabajo remoto no resulta aplicable a aquellos que se encuentran con un descanso médico aquellos que han sido trabajadores confirmados por el COVID-19 o aquellos que se encuentran de repente en vacaciones qué formalidades requiere el trabajo remoto y es importante conocerlas porque aquí es donde habita la diferencia con el teletrabajo que es una modalidad totalmente distinta que ya existía en nuestro ordenamiento laboral antes del estado de emergencia las formalidades que en este estado de emergencia se han establecido para el trabajo remoto es que el empleador comunica al trabajador esta forma de trabajo comunica a respecto cuáles son las funciones que tiene que desarrollar comunica sus obligaciones su supervisor a cargo e incluso se puede acordar con el trabajador el tema de la solvencia de los gastos por el uso de los aparatos electrónicos en su casa sin embargo no es una obligación que el empleador asuma estos gastos a diferencia del teletrabajo otro aspecto a considerar importante es que el ministerio de trabajo ha resaltado el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo algunas de ellas son el respeto por la conciliación de la vida familiar personal y laboral es decir se debe respetar la jornada máxima de trabajo se puede acordar la distribución de turnos o de horas con tal de cumplir con las funciones laborales sin embargo se debe respetar el ámbito personal y familiar del trabajador además otra de las medidas es que el trabajador debe desarrollar sus funciones en una instalación correcta que le permita tener una buena visibilidad no debe ser afectado en sus audiovisuales además debe contar con un respaldar correcto y la laptop debe cumplir con todos los factores ergonómicos que son establecidos incluso para nuestro centro de trabajo todas estas obligaciones han sido resaltadas por el ministerio de trabajo para que se sigan cumpliendo a través de esta modalidad otro aspecto a considerar durante el estado de emergencia y que en la primera parte de este aislamiento obligatorio fue un aspecto que ocasionó bastantes preguntas por los trabajadores y por los mismos empleadores es el tema del descanso vacacional que sucede con aquellos descansos vacacionales que ya se habían iniciado antes de la declaratoria del estado de emergencia respecto al descanso vacacional como les mencionaba surgieron varias inquietudes a continuación vamos a explicar que el acuerdo que se había establecido con los trabajadores antes del estado de emergencia es totalmente válido así finaliza el periodo vacacional ya durante este periodo de aislamiento obligatorio toda vez que la empresa ya encontraba con un programa de vacaciones para su personal y fueron acuerdos de manera previa que no pudieron prever esta situación por lo tanto son acuerdos válidos y eso sí contabiliza como vacaciones sin embargo aquellos supuestos en donde el empleador dentro del estado de emergencia otorgó vacaciones de manera unilateral a sus trabajadores no son válidos no son válidos porque el estado te daba dos opciones la aplicación de la figura remota o la licencia con goce lo que se podía acordar con el trabajador era la compensación de la licencia con goce de las horas debidas y ahí podías acordar con el trabajador el tema de la compensación contra las horas de las vacaciones pero de manera unilateral el otorgar vacaciones y no dar la licencia con goce no estaba permitido en la primera etapa del aislamiento social obligatorio ¿por qué resaltó que en la primera etapa no estaba permitido? porque al día de hoy con el decreto de urgencia 038-2020 está permitido el aplicar vacaciones a sus trabajadores toda vez que lo que se busca es la aplicación de medidas previas para no tener que llegar a la suspensión y poder de esta manera preservar la remuneración de sus trabajadores otro aspecto a considerar son los contratos de trabajo los contratos de trabajo modales sobre todo podían tener una fecha de cese dentro del estado de emergencia entonces ¿qué pasaba con estos contratos que finalizaban? ¿qué pasaba con aquellos trabajadores a los que se le extinguía el vínculo laboral y no había forma de hacerles el pago de los beneficios sociales? ¿cómo podía yo realizarlo? ¿qué pasa con el periodo de prueba durante este estado de emergencia? bueno respecto a los contratos a plazo fijo que se vencían en este periodo de aislamiento obligatorio la causa de excesión era totalmente válido es totalmente válido extinguir la relación laboral por culminación del plazo sin embargo se recomienda revisar que el contrato no se encuentre desnaturalizado que la figura modal utilizada vaya de acuerdo a la realidad de la empresa y obedezca a una modalidad correcta por ejemplo si sustento que mi contrato es por incremento de actividad esto se debe ver reflejado en balances contables ¿no? caso contrario el trabajador va a poder solicitar la desnaturalización del contrato y señalar que es un contrato a plazo indeterminado entonces más allá de ver si hay una extinción por el plazo es importante revisar que no se encuentre desnaturalizado respecto a aquellos trabajadores que se extinguió la relación laboral el ministerio de trabajo publicó un comunicado en sus páginas oficiales en donde señalaba y exhortaba a las empresas a cumplir con el pago de los beneficios sociales a través de las cuentas bancarias además señalaba que podían utilizar los medios digitales para hacer entrega de aquellos certificados o documentos laborales importantes propios del cese del trabajador una vez terminado el estado de emergencia el trabajador puede ir a las oficinas a recoger sus pertenencias y a regularizar la firma de físico de aquellos documentos enviados por el cese aquellos trabajadores que se encontraban en periodo de prueba pueden ser desvinculados en el estado de emergencia la respuesta es que sí pueden ser desvinculados siempre y cuando el periodo de prueba haya sido bien evaluado haya un criterio de evaluación en la empresa sea objetivo y no obedezca una desvinculación por encontrarnos en un estado de emergencia nacional ello porque ante algún reclamo del trabajador es necesario que la empresa pueda probar que ha seguido unos parámetros de evaluación objetivo adicionalmente en esta primera parte del estado de aislamiento obligatorio el estado dio algunas medidas económicas a fin de apoyar a los trabajadores y a las empresas para por el impacto que puede tener el COVID-19 en su economía entre ellas tenemos el retiro de la compensación por tiempos de servicio hasta por un monto de 2.400 soles se permitía a los trabajadores que puedan disponer de 2.400 soles de su CTS además los afiliados pueden realizar por única vez el retiro de hasta 2.000 soles de su cuenta individual de capitalización siempre que hasta el 31 de marzo del 2020 no cuenten con una acreditación de aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta por al menos seis meses consecutivos otra de las medidas dictadas por el estado en esta primera parte del aislamiento obligatorio fue el otorgamiento del subsidio de 35% a las planillas de las empresas que tienen trabajadores con sueldo de hasta 1.500 soles y finalmente la última medida que se dio en esta primera parte fue la suspensión temporal y seccional del aporte previsional en el sistema privado de pensiones por el mes de abril ahora vamos a explicar en qué consistía el subsidio del 35% otorgado por el gobierno el decreto de urgencia número 033-2020 estableció que cada empleado recibirá un subsidio no superior al 35% de las sumas de las remuneraciones brutas mensuales correspondientes a los trabajadores que ganen hasta 1.500 soles ¿qué requisitos deben cumplir las empresas para poder acceder a este subsidio? Se pueden identificar tres requisitos haber realizado la declaración del concepto del seguro social de salud mediante la plame correspondiente al periodo de enero 2020 no encontrarse con baja de inscripción en el RUC y no estar en calidad de no habido asimismo esta normativa establecía que habían empleadores que no iban a poder acceder a este subsidio ¿quiénes eran ellos? Eran aquellos empleadores de la ley número 3737 ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos es decir aquellos empleadores que se vean implicados en corrupción y delitos no iban a poder acceder a este subsidio además los empleadores que el 31 de diciembre del 2019 mantengan deudas tributarias exigibles o activamente mayores a sin cuite tampoco iban a poder acceder finalmente se estableció que el Ministerio de Economía y Finanzas iba a poder ampliar estas causales de exclusión como se mencionó también se dieron unas medidas respecto al sistema privado de pensiones y ellas fueron la suspensión de los aportes en la FP respecto a lo que es la cuenta individual de capitalización y la comisión sobre el flujo descontada mensualmente a los trabajadores por el mes de abril sin embargo todavía existe la obligación de pagar el tema del seguro de invalidez y sobrevivencia ahora bien en la primera parte de este estado de aislamiento obligatorio se dio la entrega de un bono independiente si bien esto no no es un aspecto laboral porque es un bono independiente otorgado para prestadores de servicios que no cuentan con una relación laboral ya sea privada o estatal es importante mencionarlo porque es una de las medidas que dio el estado para que estas personas que no tienen una relación laboral que tienen ingresos menores a 1200 soles iban a poder acceder a un bono un bono E 360 soles mientras que iban a tener que cumplir ciertos requisitos como por ejemplo no ser beneficiario de los programas juntos pensión 65 y contigo el MIRIS si estabas ya dentro de estos programas no ibas a poder recibir el bono si alguno de tus familiares dentro de tu hogar ya percibía este ingreso tampoco ibas a poder ser partícipe de este bono esta lista de aquellas personas que iban a poder acceder a este bono independiente era publicado por el estado y tenías que entrar a la plataforma y verificarlo con tu DNI y con la fecha de caducidad del mismo si voy a hacer ahí un pequeño corte para hacer un breve resumen no para tener claro la primera parte de esta exposición de la parte laboral ha venido enfocada en todas aquellas medidas económicas que dio el gobierno pensando en que la cuarentena iba a durar solamente por 15 días si se dan cuenta estas medidas que hemos dado son medidas que se han buscado proteger posiciones de trabajo y han sido pensadas durante ese periodo inicial de cuarentena luego de que el gobierno se dio cuenta o se percató que esta situación se podía alargar dio un segundo paquete que es el que ahora les vamos a explicar ahora vamos a empezar con la segunda parte de la exposición como menciona Eric y es acerca de las medidas que se han establecido y han sido publicadas el 14 de abril respecto al decreto de urgencia número 038 2020 el presente decreto es importante porque establece medidas económicas para reducir el impacto del COVID-19 en la economía peruana entre una de estas medidas y lo que va a desarrollar es la aplicación de la sustención perfecta es necesario tener en cuenta que hasta antes de la vigencia de este decreto de urgencia la suspensión perfecta se encontraba regulada en el artículo 15 de la ley de productividad y competitividad laboral sin embargo no estaba permitida para el presente estado de emergencia es decir su aplicación no era una de las medidas permitidas por el estado el decreto de urgencia número 038 2020 establece que en caso que los empleadores no puedan implementar la modalidad del trabajo remoto o aplicar licencia con goce de haber sujeta a compensación la empresa y el trabajador pueden acordar medidas necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones ¿qué medidas son estas? puede ser un convenio de vacaciones puede ser un convenio de reducción de salarios una modificación de jornada laboral lo que se busca es que el empleador agote todas aquellas medidas que le pueden permitir que el trabajador siga percibiendo sus remuneraciones pero ¿qué sucede con aquellas empresas que ya no pueden implementar medidas que no pueden implementar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber por la naturaleza de sus actividades o porque tienen un nivel de afectación económico tan grande que ya no pueden solventar o afrontar más deudas laborales como lo puede ser el gasto de la planilla de tus trabajadores ante este supuesto el decreto de urgencia 038 2020 ha establecido que de manera excepcional las empresas pueden aplicar la suspensión perfecta de labores como es una figura que se está permitiendo recién en esta parte del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio el mismo decreto establece un procedimiento extraordinario diferente al procedimiento general que se sigue con el artículo 15 mencionado anteriormente ¿cuál es este procedimiento? este procedimiento consta de una comunicación que debe hacer el empleador a la autoridad administrativa de trabajo sobre la decisión de adoptar la suspensión perfecta de labores debe exponer los motivos que sustentan dicha medida y lo va a realizar a través de una declaración jurada la cual va a ser ingresada a la plataforma del ministerio de trabajo el ministerio de trabajo ha habilitado una plataforma en donde vas a ingresar toda la información con tu clave sol y vas a anexar el formato de la declaración jurada y con ello se tiene por presentada la comunicación además se debe consignar un correo electrónico para que todas las notificaciones administrativas lleguen a dicha cuenta una vez realizada la comunicación se va a realizar la verificación la autoridad inspectiva de trabajo Sunafil en un plazo no mayor de 30 días hábiles va a revisar toda la información presentada en la declaración jurada va a solicitar más información y va a verificar que coincida con la realidad de la empresa ¿no? a partir de ello va a emitir un informe el cual va a ser evaluado por la autoridad administrativa de trabajo quien va a emitir una resolución luego de 7 días hábiles en caso de no existir un pronunciamiento en dicho plazo se va a aplicar el silencio administrativo positivo por otro lado si la medida o la resolución establece que la suspensión perfecta de labores es declarada improcedente la consecuencia de ello es que se deberá pagar las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido sin perjuicio de aquellas multas o sanciones que puedan aplicar Sunafil respecto a aquellas irregularidades que puedan detectarse en el momento de la verificación ahora ¿qué empresas son las sustención perfecta de labores? son aquellas que ya no pueden realizar o implementar modalidades de trabajo remoto o licencia con goce o alguna otra medida que ayude que el trabajador siga percibiendo remuneraciones aquellas que por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica ya no pueden afrontar estos gastos o deudas laborales esta suspensión perfecta de labores la pueden aplicar tanto las micro pequeñas como grandes empresas del sector privado ¿hay algún límite en mis trabajadores a los que yo puedo mandar o no de suspensión perfecta si es que estoy dentro de los supuestos permitidos? no hay ningún límite el decreto de urgencia no establece un límite no se puede aplicar tanto a la totalidad de mis trabajadores como de manera parcial sin embargo para ello siempre va a ser recomendable seguir los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en nuestras decisiones criterios que rigen el derecho laboral si se aplica a una parte de los trabajadores el criterio de selección debe suponer la identificación de actividades complementarias o accesorias no indispensables los puestos que se encuentren en las mismas y los trabajadores que se desarrollen en dichos puestos otro aspecto a considerar y como recomendación es importante haber agotado todas las medidas previas posibles que la empresa puede solventar y solo en caso de no poder hacerlo aplicar a la suspensión perfecta el mismo decreto de urgencia establece que las partes pueden acordar cualquier medida para preservar las remuneraciones como pueden ser una reducción de salarios de repente como ya se mencionó al inicio de la presentación el grupo de riesgo por edad o factores clínicos no deben ser considerados en la figura de la suspensión perfecta esto en interpretación del artículo 4 del presente decreto ¿no? ahora bien ¿qué documentos son los que debo de tener en cuenta los que debo de tener listos ante una inspección o el momento de mi declaración jurada? son aquellos documentos que te permitan demostrar financieramente y contable que ya no tienes un sustento para poder afrontar las deudas laborales ¿no? esto se refleja en un informe contable en donde se va a evidenciar que no hay operaciones que no hay ingresos que no hay caja para afrontar estas deudas y que por lo tanto esta es una medida seccional que te has visto obligada como empresa a aplicar así mismo tienes que tener preparado todo lo que es el tema del control de vacaciones contrato de trabajo el organigrama para verificar si son puestos que pueden o no llevarse a cabo a través de forma remota y toda esta información puedes tú anexarla en la declaración jurada o puedes o se va a solicitar por parte de Zonafil quien lo va a verificar dentro del procedimiento de verificación muy bien entonces después de explicada la suspensión perfecta el decreto de urgencia además se establece unas medidas económicas adicionales de las ya explicadas en la primera parte medidas económicas que van a permitir que los trabajadores y los empleadores puedan afrontar el impacto económico que está generando esta situación de fuerza mayor y caso fortuito una de estas medidas es el tema de la CTS se dispone que aquellos trabajadores que se encuentren en una suspensión perfecta pueden disponer libremente de su CTS con el límite de hasta una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de suspensión además se debe tener en cuenta que aquellos trabajadores que no cuenten con dinero en sus cuentas de CTS tienen la facultad de pedirle a su empleador el adelanto de la CTS de mayo y la gratificación de julio 2020 el empleador en un plazo de cinco días calendario deberá de realizar el depósito por dichos conceptos otra de las medidas establecidas es el aplazamiento de pago de CTS para determinados supuestos en ese sentido se establece en el decreto de urgencia que el empleador puede aplazar el depósito de CTS de mayo 2020 hasta la fecha de noviembre 2020 pero ¿qué supuestos son los que no aplican para este aplazamiento no podrá realizarse el aplazamiento cuando la remuneración bruta del trabajador sea inferior a 2.400 soles además no podrá realizarse este aplazamiento cuando los trabajadores se encuentren bajo una suspensión perfecta de labores en estos casos mencionados el depósito de la CTS deberá realizarse en la oportunidad correspondiente que es el 15 de mayo del 2020 para aquellos supuestos en donde sí se puede realizar el aplazamiento se debe tener en cuenta que el pago que se realiza en noviembre del 2020 debe ser realizado con los intereses devengados a la fecha del depósito otra medida establecida en el presente decreto de urgencia 038 2020 es para las microempresas se dispone la creación de la prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del COVID-19 por por monto de 760 soles por el monto de 760 soles ¿no? esta prestación económica va a aplicar para aquellos trabajadores cuya remuneración bruta sea de hasta 2.400 soles y es otorgada por un máximo de tres meses ¿por qué se da esta medida? esta medida se brinda porque las microempresas no hacen pago de CTS entonces los trabajadores a diferencia de las pequeñas o del régimen general no van a tener dinero en sus cuentas para poder sobrevivir en este tiempo de aislamiento obligatorio como medida protectora para aquellos trabajadores de la microempresa el estado crea este monto de prestación económica de protección social otra de las medidas otorgadas es respecto al sistema previsional se establece para la ONP que aquellos trabajadores que durante este tiempo cumplan con los aportes o con los requisitos necesarios para poder acceder a su derecho de pensión van a poder hacerlo no se va a encontrar suspendida esta situación respecto al AFP se establece el retiro de forma única y extraordinaria de hasta 2.000 soles de la cuenta individual de capitalización de los afiliados al sistema privado de pensiones esto va a aplicar para tres supuestos para para aquellos trabajadores sin aportes previsionales en febrero y marzo 2020 y para aquellos trabajadores que ganen menos de 2.400 soles y cuenten con aportes previsionales en febrero y marzo del 2020 ¿Qué deben hacer los trabajadores que se encuentren en alguno de estos supuestos? Solicitar a su administradora privada de fondo de pensiones el retiro en los plazos correspondientes a su supuesto se van a realizar con la entidad correspondiente y la entidad va a ser quien va a validar la información con las plataformas del Ministerio de Trabajo para verificar si se encuentran o no dentro de la lista de trabajadores suspendidos se debe tener en cuenta que esta norma ha sido recién publicada el 14 de abril entonces se están implementando los procesos los requisitos y las plataformas mencionadas para poder acceder a estas medidas económicas dictadas por el Estado con ello concluyo la segunda parte de la exposición en donde se han mencionado todas las medidas económicas del decreto de urgencia 038 2020 las cuales regulan al día de hoy aquellas medidas que pueden aplicar los empleadores con sus trabajadores es necesario tenerlas en cuenta a fin de la toma de decisiones y no caer en contingencias muchas gracias muchas gracias pati han sido una serie de medidas que se ha dado al gobierno ahora vamos a pasar con las preguntas que nos han estado formulando a polonio flores crisa y a cucho viajes y otras personas más nos han consultado si en el sector turismo yo aplico la suspensión perfecta también podría acceder al programa reactiva esta es una pregunta muy común al día de hoy que el día de ayer también en las conferencias en la conferencia en la parte financiera se realizaron no al respecto debemos mencionar que entre ambas disposiciones normativas no existe una incompatibilidad no se ha establecido que si accedes a una no se puede acceder a otra no hay tal supuesto regulado normativamente al día de hoy sin embargo esta duda o cuestión surge debido a que ha habido un pronunciamiento por parte del ministerio de trabajo en una entrevista y lo que nosotros recomendamos es aplicar la suspensión perfecta si es que la empresa realmente no puede solventar ya las deudas laborales con sus trabajadores esto va a ser analizado caso por caso la autoridad inspectiva de trabajo va a verificar los estados contables los estados financieros y ellos van a ser quienes van a decidir si procede o no la suspensión perfecta si aplicas a un programa inmediatamente no vas a poder no vas a poder obtener la suspensión perfecta normativamente no hay nada establecido de esa manera perfecto para que quede bastante clara la respuesta al día de hoy la norma del programa reactiva no establece ningún tipo de impedimento para aplicar la suspensión perfecta y esto porque porque son dos programas independientes el programa reactivo es un programa financiero y la suspensión perfecta es una medida laboral excepcional cuando el ministerio de trabajo y en el programa reactiva se revisen las solicitudes de suspensión perfecta y se revise la solicitud de acceso al programa reactiva la entidad financiera lo que va a evaluar es la capacidad que tiene la empresa de continuar con sus operaciones ellos necesitan saber si es que nosotros necesitamos el financiamiento porque no tenemos operaciones porque el sector turismo está parado al 100% porque al día de hoy no tenemos flujo de caja para cumplir con la planilla de los trabajadores para pagar los alquileres luz agua entre otras obligaciones que tenemos esa va a ser la medida que van a tomar y en la suspensión perfecta lo que van a evaluar es justo nuestra necesidad de caja nuestra necesidad de que al día de hoy tenemos que aplicar esta medida excepcional por hasta máximo tres meses con nuestros trabajadores porque no tenemos los fondos suficientes que va a terminar sucediendo estos dos procesos van en paralelo entonces al ir en paralelo al día de hoy no hay una norma que nos restrinja no hay una norma que diga se encuentra impedido de no si es que hubiera una norma en ese sentido se daría en unos días más pero al día de hoy normativamente y legalmente hablando no tenemos una disposición legal que por ese lado nos pueda decir quien aplica la suspensión perfecta no va al programa reactiva lo que va a terminar sucediendo es que se va a ver si en el programa reactiva tú cuando solicitas el dinero dice solicito para pagar planilla para pagar esto para pagar estos proveedores y hay una declaración jurada de por medio lo mismo por el lado de la suspensión al día de hoy no hay una norma que lo impida eso es al día de hoy si en el transcurso de los días varía la posición hay que estar muy atentos para poder tenerla en cuenta ¿sí? perfecto la segunda consulta de Contables Perú si tomo los beneficios de la suspensión perfecta de la devolución del 35% y retiros del AFP ¿me van a perjudicar el acceso al programa reactiva? bueno la respuesta va como ya lo hemos mencionado ¿no? normativamente no hay nada que te condicione una con otra y al día de hoy no hay una base normativa que te permita no aplicar perfecto el Hotel Acurio nos consulta si los trabajadores no pueden realizar trabajo remoto desde el mes de marzo ¿es factible que se pueda aplicar a cuenta de vacaciones marzo y abril? no el decreto de urgencia 038-2020 fue publicado recién el 14 de abril en donde se establece que se puede brindar vacaciones u otras medidas hasta antes de eso de este decreto las únicas opciones que se tenían era el trabajo remoto o la licencia con goce sujeta a compensación una vez que ya ha pasado este ya ha realizado el pago tú puedes acordar con el trabajador la forma de compensación pero el proceso es ese ¿no? otorgar la licencia con goce sujeta a compensación y para la compensación de estas horas si el trabajador no puede no puede realizar la compensación en los tiempos acordados según como le establezca la empresa o no lleguen a un acuerdo con el empleado pueden acordar el tema de las vacaciones y compensarlo contra vacaciones pero legalmente solo podría a partir de quincena de abril aplicar directamente al tema vacacional Cecilia nos consulta ¿el subsidio de la planilla del 35% será también para el mes de abril? ha sido otorgado de manera excepcional y por única vez ¿no? esto va a ser entregado está siendo entregado recién este mes no iba a cubrir de repente lo que se ha gastado en la parte de fines de marzo pero todavía no se ha establecido que se va a volver a otorgar o no sé no hay ningún no contamos con una disposición normativa que diga que se ha otorgado nuevamente para los empleadores ok Patricia consulta proyecto SC coordinador nos consulta ¿el bono independiente también aplica artesanos y guías de turismo? el bono independiente aplica a todos aquellos que no tengan una relación laboral que tengan ingresos de menos de 1200 soles y que además dentro de su grupo o de hogar vulnerable no hayan tenido acceso a ningún beneficio por parte del estado perdóname Cris de Ayacucho viajes consulta en el caso de provincia ¿a qué dependencia o buzón debo de enviar la solicitud de suspensión perfecta? existe actualmente una plataforma en la página del ministerio de trabajo donde se debe reportar esta información independientemente si es provincia o no hay una plataforma en el ministerio de trabajo que ya fue habilitada para adjuntar la comunicación de la declaración jurada de la suspensión perfecta con los anexos que correspondan Cris de Ayacucho viajes también nos consulta ¿cuál es el tiempo máximo que se considera la suspensión perfecta? el decreto de urgencia 038 2020 establece que la presente suspensión perfecta que se aplique durante este estado de emergencia puede ser por el tiempo máximo de 30 días siguientes a la declaración del estado de emergencia sanitaria es decir hasta el 9 de julio nos consulta Cecilia ¿qué pasa con el pago de salud y ONP del mes de marzo? ¿se puede fraccionar? con el pago de salud y ONP del mes de marzo no se ha establecido alguna disposición del tema de poder fraccionar salvo disposición tributaria en contrario Agotec Asociación de Operadores de Turismo nos consulta si el trabajador por su propia voluntad solicita licencia sin goce a ver ¿esta situación es sancionable? va a tener que evidenciarse documentariamente que hay una solicitud por parte del trabajador y que hay un acuerdo con las partes en que sea firmado sin dolor sin violencia sin intimidación y que es un acuerdo que obedece a la voluntad del trabajador si es que cumple con todos estos presupuestos esa licencia sería totalmente válida porque ha sido solicitada por el mismo trabajador Cris de Yacucho Viajes nos consulta ¿es necesario estar registrado en Remite para que el colaborador acceda a la subvención de 760 soles? sí sí es necesario ¿por qué? porque todos los beneficios laborales que tienen las microempresas deben aplicarse después de el registro después de la inscripción en el registro de microempresas si no estás registrado no puedes acogerte a estos a este régimen laboral Secretaría de Gotur nos consulta si aplico la suspensión perfecta durante ese plazo continuaré pagando AFP ONP y E-Salud se suspenden todas las obligaciones laborales durante ese plazo nos consultan Samaturs Perú ¿qué sucede con los trabajadores que recién ingresaron a trabajar en enero a modalidad de contrato indeterminado también para ellos le aplicaría la suspensión perfecta el decreto de urgencia cero treinta y ocho dos mil veinte no ha establecido ninguna condición respecto a la fecha de inicio de la contratación para la aplicación este decreto va a ser de todas maneras complementado por normas y disposiciones pero al día de hoy no hay ningún límite respecto a ello perfecto perfecto Wai Kittrek nos consulta para los trabajadores que se ha solicitado el treinta y cinco por ciento de subvención ¿puedo acogerme con ellos a la suspensión perfecta? como se mencionó al igual que el programa de reactiva son son procesos independientes son procesos independientes debemos de tener en cuenta que en la suspensión perfecta de labores se va a analizar y se va a verificar que efectivamente la empresa no tenga dinero para poder afrontar las obligaciones laborales si la empresa cuenta con dicho dinero y además hay una diferencia de flujo de caja que puede seguir afrontando el pago de estas obligaciones pues la autoridad inspectiva de trabajo declarará improcedente dicha suspensión perfecta Álvaro González nos consulta si tengo la modalidad de licencia con goce ¿podría compensar esa licencia con goce contra pago de gratificaciones? si tengo la modalidad de una licencia con goce sujeta a compensación compensar eso contra el pago de gratificaciones sí, correcto no es posible debido a que son obligaciones distintas en una se debe un tema de prestación de servicios y la gratificación tiene otra naturaleza totalmente distinta y no cabría a ello las únicas posibilidades respecto a la gratificación que se están dando es el tema del aplazamiento del pago perfecto contables Perú nos consulta si tengo una trabajadora en subsidio por maternidad ¿podría afectar este incluirla dentro de la suspensión perfecta? no se ha establecido nada en contrario está este supuesto en el grupo de trabajadores de riesgo no ha sido nombrado por parte del MinSA entonces salvo pronunciamiento en contrario al día de hoy no hay ninguna disposición laboral que señale que no se puede perfecto perfecto Pati hemos absuelto todas las preguntas que nos han realizado la última que ahí tenía Girardino ¿hasta cuándo podríamos mantener la suspensión perfecta? es hasta tres meses entiendo Patricia por favor y corrígeme sería esto hasta el 8 de julio ¿es correcto? sí serían 30 días después de terminado el estado de emergencia sanitaria es decir hasta el 9 de julio exactamente pero bueno podría ampliarse la emergencia sanitaria y con eso los plazos también podrían ampliarse pero el día de hoy solo se puede hasta el 9 de julio ok perfecto habiendo concluido esta ronda de preguntas les agradezco muchísimo a todos los participantes y ahora voy a dar el pase por favor a Stephanie Rojas de PromPerú para que pueda dar el cierre de este webinar bueno muchas gracias Eric Karina y Patricia ellos han sido los representantes del estudio de abogados Moore agradecemos también a los participantes y esperamos que con esta información puedan utilizar las herramientas legales y que éstas los ayuden a tomar mejores decisiones antes de terminar nos gustaría resaltar que el contenido brindado es solo referencial y no es vinculante para mi seturo PromPerú en la toma de decisiones o en la atención de peticiones además queremos recordarles que lo examinado en el webinar tendrá la misma vigencia que el marco normativo expedido por el estado peruano en virtud a la declaratoria del estado de emergencia a causa de la pandemia del COVID-19 por último los invito a visitar la sección COVID-19 de la web turismoin.pe con reportes dirigidos al sector turismo aquí incluiremos también una cartilla con información más detallada de las ponencias gracias a todos por habernos acompañado hasta luego un saludo con información de las ponencias